El alcohol ya no siempre Las drogas no hacen ni mal Las oraciones mi mano Siempre estuvo ahí al mirando Sé que me has dado ya Si me he cagado ya vos tonto Cosas se jale que no entiende nada Es como el rosario bajo de la camiseta para envenenarme Pa' no sentirme culpable Porque pase lo que pase El jefe va a perdonarme Dios, el diablo andable yable Quiere que para el trabajo Cuernos y dragos y gambes Me los mandan para pasar En la última cena Nadie se llevó a Judas Isabel Que fue fundamental Lamentable Y al traidor Si le digo Cosas se jale que no entiende nadie Es como el rosario bajo de la camiseta para envenenarme Pa' no sentirme culpable Porque pase lo que pase El jefe va a perdonarme Si le digo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.